Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram, estamos como arroba noticiero senado. También en Facebook como noticiero senado y pueden escribirnos a través del correo institucional noticiero senado arroba senado punto gov punto co. Comunidades indígenas Guayú en la Guajira, senadores, delegados del gobierno y representantes de la multinacional del Cerrejón, analizaron la problemática que ha generado el desvío del cauce del Arroyo Bruno. Congresistas y pobladores denuncian vulneración de derechos. La desviación del cauce del Arroyo Bruno y el proyecto La Puente que ejecuta el Cerrejón en la Guajira, generó un vehemente llamado de varios senadores ambientalistas y la comunidad indígena Guayú al gobierno nacional. En una audiencia pública celebrada en Río Hacha, el senador del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo, argumentó que dichos proyectos están afectando los derechos a la salud, el agua y la soberanía alimentaria. Por ganarse otra plata más, esta transnacional del Cerrejón quiere hacer un daño gravísimo aquí. Ya salió la Corte Constitucional y les dijo, ustedes no pueden hacer ahí lo que se les dé la gana. Las comunidades indígenas denunciaron que al menos 17 cuerpos de agua han desaparecido y que la misma suerte tendrá el Arroyo Bruno. Estamos perdiendo nuestro patrimonio, estamos exponiendo nuestra cultura, estamos exponiendo nuestras vidas. Nosotros solicitamos que el cauce o las aguas que están corriendo en este momento por un cauce artificial sean regresadas a su cauce natural. El representante del proyecto del Cerrejón indicó que la sequía del cauce se debe a la falta de lluvias. Hemos contratado unos estudios con compañías consultoras internacionales y nacionales y creemos que las cosas están haciéndose bien. La audiencia se realizó en cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional que suspendió el proyecto de desviación del cauce del Arroyo Bruno por vulnerar los derechos de comunidades indígenas de la Alta y Media Guajira.